Bueno, el tema es la hidrovía, Colo. El funcionario de Desarrollo Productivo se reunió con la Mesa de Entidades Productivas y ¿qué le podemos contar a la gente, Colo? Bueno, vamos a escuchar a Renato Giglotti, que es la Secretaria de Transporte de la Provincia de Santa Fe, hablando justamente del dragado, que es la gran preocupación que tenemos hoy por hoy y lo que es el sector comercial en los puertos de Santa Fe. Esto dijo Giglotti hoy por la mañana, antes de la reunión. Ya teníamos planificada desde hace más de una semana con el secretario Ignacio Mántaras y venimos a trabajar con el sector productivo también ante este posicionamiento que ha tomado el Gobierno Nacional de limitar el dragado de la hidrovía desde Timbuesa a Santa Fe. También va a ser uno de los puntos que vamos a tocar. ¿Y cómo afecta a toda la región? La verdad que mal. A nosotros nos agarró de sorpresa. Venimos trabajando con el Gobierno Nacional en un trabajo que tenía que ver con el desarrollo de nuestros puertos de Santa Fe hacia el norte. Eso es lo que estábamos elevando en esas mesas. Que el Gobierno de la Provincia de Santa Fe tiene ese esquema como prioritario. Y no era lo que se venía hablando, la verdad, en las mesas de trabajo con la Nación. De hecho, hay diferentes mesas de trabajo. Nosotros participamos en una mesa interprovincial y también hay una mesa de usuarios en donde todos los usuarios de la hidrovía y en nuestro caso todo el sector de Santa Fe por ser una de las provincias que más kilómetros de hidrovía tiene, veníamos trabajando en diversos ámbitos. Y para nosotros esto es de gran preocupación porque en algún punto interviene a lo que nosotros vemos como estratégico que es el desarrollo de nuestros puertos de Santa Fe hacia el norte. ¿Y cómo se va a seguir? ¿Y cómo se va a seguir? ¿Y explicaría, por ejemplo, que no puedan entrar ni barcazas? No, barcazas sí. Lo que sí limita son buques de gran porte que para nosotros también es prioritario. Hoy lo importante de esa definición es haber puesto a Timbúes dentro de la obligación del calado. Para nosotros eso es importante porque es el centro agroexportador más importante del mundo después del puerto de Nueva Orleans. Pero para nosotros es una preocupación que no se tenga en cuenta la continuidad del dragado de Timbúes hacia Santa Fe que es para nosotros prioritario para el desarrollo que queremos darle a nuestra hidrovía y a nuestro norte santafesino y también la región litoral. Esto no hay que dejarlo de lado. Es muy importante todo el desarrollo del interior productivo y tiene que ver con toda esta región que se constituyó la semana pasada. ¿Existe la posibilidad que alguna de las provincias o todas las provincias que la semana pasada se reunieran se hagan cargo de estos costos? No, costos no porque eso es una obligación del gobierno nacional y eso es una discusión que se está dando en el marco de la futura licitación sobre la concesión. Lo que se tomó la definición tiene que ver con modificar un contrato actual que tiene vías navegables hoy con AGP, que es quien tiene la obligación de dragar vía un contrato que tiene con empresas dragadoras. Eso es lo que se modificó actualmente. Nosotros las discusiones que estamos dando o lo que estamos conversando con naciones para la futura concesión. Es ahí en donde nosotros también hacemos un llamado de atención y una alerta de que en la próxima concesión no podemos tener menos a lo que existe en lo que había en la anterior concesión del año 93. Estaba plasmado el dragado de 25 pies de Timbúes a Santa Fe. Queremos sostener eso al menos.